qué andaba haciendo con el cuello? qué andaba haciendo? con billetes pues, chorizo no? en el sartén? mire le vamos a hacer una canita asada al rato al rato no? si para que deje el campo ahí bueno ahí está la verdura mire, las sodas, los platos, más tarde voy a venir y luego así quien le envía todo esto? bueno? a ver que cómo está la carnita asada? mañana voy a hacer las cositas, otra vez va a hacer? para darte a ti, están muy duros estaban muy buenos aquellos, con el café se les he quitado los duros está bueno, Evelia González de Tijuana se llama, como? Evelia, Evelia? sí, González de Tijuana, es la que le mandó para hacer este, que coma carne asada más al rato a las 3 vamos a comer, está bueno? muchas gracias Evelia, Evelia, Evelia González muchas gracias Evelia, dios que te ayude en los negocios muy bien, ándale pues al rato voy a volver a lo que esté la carne está cambiando tú cambiando bebé no, no, apúrate no, apúrate apúrate doña bebé no, no se le va a quedar me dio la boca está cambiando está cambiando está cambiando dice está afuera de la ropa? sí a ver me está con los bestiados cuidado ¿Qué onda Amito? ¿Listo? ¿Cómo está? El día tuyo, ¿viste? ¿El día tuyo? Sí, el día mío, ¿verdad? ¿Eh? Sí. ¿Eh? ¿Eh? ¡Esta es Pancho! ¡Ah, Pancho! ¡Oh! Vamos para fuera, para allá. Vamos para allá, para fuera. Vamos para allá, para allá. Vamos para allá, para allá, para allá. Vamos para allá. No hay chucho aquí. el cafecito que no falle que no falle el cafecito vamos para acá pues iban a la leña en la cabeza dice a la leña a la cabeza a la leña a la cabeza aquí está venado mira en la calle ¿cuántas le he hecho? ¿cuántas le he hecho? café Pancho el café ¿cómo miras a Pancho ahora? ¿cómo mira a Pancho ahora? ¿cómo miras a Pancho ahora? ¿cómo no miras ahora? como lo ve a don bancho como lo ve a pancho dice doña beba aquel quien viene quien vendrá mire ándale 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 ahora estoy marcado el güero para que te avise ah no mire panchito ándale doña juego no 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 Abre su edad, para el dueño de tu amor Qué bonito canta, qué bonito canta Como creyó en la sierra Qué bonito canta, qué tiempos de primavera ¿Cómo la ves doña Coyo? Cándale Nada más Una señora, la señora que le mandó para la comida, le mandó la música ¿Ah sí? Sí Qué bien va a quedar, esa es la tela, lo toca todo el día, un ratito y lo la llevas Pida otra, cuál canción quieres? Pídale otra canción pues, otra pieza Pídale a Ramón Ahí mira Ramón Camino de la vida Ahí está, ahí está Ahí A ellos pídale pues A ellos pídale Camino de la vida Ramón Camino de la vida Frente Camino de la vida Camino de la vida Camino de la vida Camino de la vida Y a ver que es en vano, amar a un cariño, cerrarlo y quererlo y ser subido no más. Y a ver que es en vano, amar a un cariño, cerrarlo y ser subido no más. Y a ver que es en vano, amar a un cariño, cerrarlo y ser subido no más. Y a ver que es en vano, amar a un cariño, cerrarlo y ser subido no más. Y a ver que es en vano y ser subido no más. Y a ver que es en vano y ser subido no más. Y a ver que es en vano y ser subido no más. Y a ver que es en vano y ser subido no más. ¡Eso! 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 Gracias. ¡Eso! 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 Pequeño como para para que использовать y construir dinero! ¡Eso! 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 ¿Cuál es otra? ¿Cuál? ¿Cuál otra? Pídele ahí, pues. ¿Otra? Usted pida todas las que quiera. ¿No se falle, entonces? ¿Eh? ¿No se falle, entonces? Pide la que yo quiera. Pide la que quiera, pues. ¿Quiere bailar con usted, dice? ¿No quieres? ¡Ah, la patara te va a caír! ¡No, güey, lo! ¡Muy bien, eso! ¡El chaco está en el puto, rico! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Eh? ¿Eh? Que si no te quema, lo que fue ya no era Que si no te quema, comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Por lo que me explota, ahora vuelvo a besar Por lo que no va a ser, pero voy a empezar Si no suelen experiencias, tengo nada que amar Hoy comienza mi vida, y la paz y la paz Hoy me enseña la vida, y me querrá llamar La historia de siempre, y un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin rencor ni temores, pero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, y no dejarla jamás La historia de siempre, y un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin rencor ni temores, pero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte, y no dejarla jamás ¡Bravo! 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 ¿Cuál otra? ¡Bravo! Ya la va a colar, la planta Ya la vas a colar Pinta, a veces, pídasela, a veces se la sabe ¿Qué hago todavía? ¡Ja ja! ¡Ja ja! La aldea está, ¿cómo? ¿La pide de ella? La pide de ella, pero no la sabe No la puede tocar Esa es pesa, el barril ¿No puede? No No El de antes ¿No? La va de antes, pues No va de antes Ahí está, vamos a ir. Ahí está, vamos a ir. Ahí está, vamos. Ahí está, vamos. Ahí está, vamos. Ahí está, vamos. Ahí está. 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 ¡Claratacara! ¡¿Eh?! ¡Claratacara! ¡¿Eh?! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Esta era mi chava, no?! ¡¿Me entriamos con el ojo?! ¡¿Qué?! ¡Ajá! 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 En una parrala Perdí mi cartera 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 ¡Fue tu recado! ¡Fue tu recado! Música También de las casas ya están a ti tienes Música Pero al lado de mi no quise meter Nada más sorpresa como mirar de mi tío Música Y lo que no me duele es que ella no me quiere Y no tengo ni como mirar otro trato Música Y lo que no me duele es que ella no me duele es que ella no me duele es que ella no me duele Música 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 Música